Si quieres mi amor Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de andar llorando Porque alguien me amó, solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando el amor, después llorando Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente tu amor de verdad profundamente Más tengo el temor de ilusionarme Y que llegues tú a traicionarme Más tengo el temor de traicionarme Porque llegues tú a traicionarme Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor Uy 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 Ven y ven y ven a dar mi amor a uno Ven, pa' ilusionarme Ven y ven y ven a dar mi amor a uno Ven, pa' consolarme Ven y ven y ven a dar mi amor a uno Ven, pa' ilusionarme Ven y ven y ven a dar mi amor a uno Ven, pa' consolarme Hey Hazme de ti Ja 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 Ja